Buenas tardes para todos los que están en este momento ingresando a la sesión virtual. Mi nombre es Ángela Sánchez, yo hago parte del programa de Consejería Académica y Relaciones Internacionales y el motivo o el evento que nos reúne a todos hoy en esta tarde es la sesión informativa sobre la convocatoria que ofrece el gobierno de Suiza para estudios de doctorado, postdoctorado y estancias de investigación en este país. Entonces en la tarde de hoy va a estar con nosotros Jonas, Jonas hace parte o es agregado diplomático de la Embajada de Suiza en Colombia, por supuesto que ahorita cuando le demos la palabra él se va a presentar y nos va a contar un poco más de quién es y es quien nos va a guiar a través de toda la presentación y de la información sobre esta convocatoria. Les recuerdo de todas maneras para empezar que esta convocatoria se abrió el lunes 10 de agosto y que se va a cerrar el lunes 19 de octubre. La idea y la invitación también es que ustedes si no lo han hecho por favor ingresen a la página web de la convocatoria que está y la pueden encontrar en el banner de la página web de Call Futuro y la exploren, revisen toda la información que está ahí, todas las condiciones. Hemos intentado que esté llena de herramientas para que ustedes puedan comprender a cabalía esta convocatoria y puedan hacer una postulación exitosa. Les recuerdo también que esta beca es ofrecida por la Secretaría de Estado de Educación, Investigación e Innovación de Suiza y Call Futuro desde el año pasado tuvo y creó un convenio con esta institución para que al menos dos de los postulantes que lleguen a través de Call Futuro puedan recibir la beca. Es decir que este convenio asegura que al menos dos de ustedes, si se postulan en este año, puedan recibir la beca que está ofreciendo la institución suiza. Un poco también para que ustedes sepan cómo estuvo el año pasado, tuvimos y recibimos 22 postulaciones de estudiantes colombianos. De esas 22 postulaciones, finalmente 12 de ellas cumplieron todas las condiciones y todos los requisitos que la embajada solicitaba. Y esas 12 solicitudes fueron finalmente enviadas a Suiza para consideración. De las 12, 3 estudiantes colombianos recibieron la beca y 4 están en lista de espera. Entonces, esperamos también que estas cifras les ayuden a ustedes a saber un poco el panorama de cómo se comportó la convocatoria el año pasado y que también los motive mucho a participar y prepararse para esta. Entonces, a lo largo de toda la presentación, pues ya les voy a estar contando la información, pero ustedes también tienen el chat para que por favor vayan dejando sus preguntas. ¿Qué serán leídas al final de la sesión? Bueno, y nada, pues creo que es por el momento de eso. Jonas, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde y si quieres puedes empezar. Yo voy a estar aquí todo el tiempo también para acompañarte y para resolver dudas si es necesario. Entonces, puedes iniciar y compartir tu pantalla. Muchas gracias, Ángela. Y muy buenas tardes a todas y todos. Gracias a todos. Voy a compartir la presentación. Espero que ya pueden verlo. ¿Verdad? Sí, ya lo vemos. Perfecto. Bueno, soy Jonas Wolfsberger, agregado diplomático de la Embajada de Suiza en Colombia y agradezco a Colfuturo por esta oportunidad de poder presentar hoy en este webinar las posibilidades que ofrece Suiza a investigadores en Colombia. Me encanta mucho el interés de todas y todos ustedes por Suiza y por las pecas de nuestro gobierno para personas de Colombia. Me imagino que ustedes ya saben algo de nuestro país. Sin embargo, quisiera comenzar con una visión en conjunto breve del país y de la Organización de la Ciencia e Investigación en Suiza. Después voy a presentar los detalles de las pecas que están disponibles para personas aquí en Colombia y por supuesto, al final, estoy a su disposición para responder a sus preguntas. Entonces, Suiza es un país de tamaño pequeño o mediano con 8 millones de habitantes, el mismo número que corresponde a la población de Bogotá y tiene una superficie de 41.000 kilómetros cuadrados, o sea, más o menos dos veces Cundinamarca, para que tengan una idea del tamaño de nuestro país. Es un país marcado por su diversidad, su diversidad de culturas y de idiomas. Por ejemplo, Suiza tiene cuatro idiomas oficiales, entre ellos, alemán, aquí en rojo, francés, aquí en azul, e italiano, aquí en verde. En la investigación, por supuesto, el inglés también es fundamental. Considerando este tamaño, Suiza realmente es una nación de investigadores. Tiene 10 universidades y dos escuelas politécnicas federales y también varias escuelas técnicas superiores. Aquí se pueden ver los lugares de las universidades y de las escuelas politécnicas federales. Por ejemplo, la Universidad de Ginebra, de Berna, de Zurich, o también la Universidad de Basilea, la universidad más antigua de Suiza, fundada en 1460. Las universidades ocupan muy buenas posiciones en los rankings internacionales. Por ejemplo, la ETH en Zurich, o la EPFL en Lausanne, las dos escuelas politécnicas federales, tienen las posiciones 6 y 18 de todas las universidades en el mundo en el ranking de QS. Y la Universidad de Zangal, en el este de Suiza, tiene la mejor maestría en Management del mundo, según la Financial Times. Suiza también es uno de los países más productivos en publicaciones académicas y en patentes. La importancia de la investigación para Suiza también puede verse en el hecho de que Suiza simplemente invierte mucho. Suiza invierte casi 3.4% del PIB en investigación y desarrollo. Esa inversión da la oportunidad para muchas personas para conseguir un doctorado. En Suiza, 3.2% de las personas consiguen un doctorado, la segunda tasa más alta en la OCTE. Por consiguiente, Suiza también ocupa a menudo la primera posición en los rankings que ocuparan la capacidad competitiva e innovadora de los países. Entonces, en breve, se puede decir que Suiza realmente es un país de investigadores, un país innovador y competitivo. Y Suiza quiere atraer, por supuesto, los mejores investigadores del mundo para conservar esta posición y para siempre mejorar la calidad de su investigación. Este intercambio académico ofrece, por supuesto, una oportunidad para Suiza, pero también para los países que envían sus investigadores a Suiza. Y eso también es la idea de la beca. El objetivo es que ambos países puedan beneficiarse de esta cooperación académica. Y eso nos guía directamente al tema del día, a las becas federales. Como mencionó Ángela, el gobierno suizo ofrece cada año a través de la Comisión Federal de Becas para Estudiantes Extranjeros, becas de excelencia para estudiantes universitarios colombianos que están interesados en posgrados en Suiza. En Colombia, cooperamos desde el último año con ConFuturo y también tienen un acuerdo formal que garantiza dos becas para investigadores desde Colombia cada año y también trabajamos con ICETEX. Muy importante es que la convocatoria de este año para Colombia cubre tres tipos de becas, que son las siguientes. Becas para investigaciones, esto es en el marco de un doctorado aquí en Colombia, pero pasando un año en el extranjero, en Suiza, para profundizar algunos temas o utilizar quizás un laboratorio que no existe aquí. Becas para doctorados, entonces eso sería un programa completo en Suiza, y becas para postdoctorados. Eso sería un año de investigación después del doctorado. O sea, no hay becas para maestrías ni para pregrados, solamente para investigaciones en el marco de un doctorado aquí, doctorados completos en Suiza o un año de investigación postdoctorado. Entonces, ¿cómo funcionan estas becas en general? ¿Cuáles son sus características, sus beneficios y los requisitos? En general, se puede decir que el conocimiento del inglés debe ser excelente. El inglés simplemente es el idioma de la investigación en el mundo y también los documentos de postulación si no son en un idioma oficial de Suiza, o sea, en alemán, en francés o en italiano, al final deben ser en inglés. Muy importante también, solamente es posible postularse a un solo tipo de beca al mismo tiempo y a una sola universidad. Durante el periodo de la beca, se tendrá que vivir en Suiza y las becas son para investigaciones de tiempo completo en Suiza y no para medios tiempos o estudios por correspondencia o programas mixtos, entonces no como mitad de tiempo en Suiza y otra mitad de tiempo en otro país. Hablando de los beneficios, los gastos de inscripción normalmente a la universidad no serán cobrados. Normalmente es una matrícula gratis, hay quizás excepciones donde hay un mínimo que debe pagar el estudiante, pero las matrículas de todas maneras en Suiza no son muy muy caras. También hay un apoyo al inicio de 300 francos para instalarse, hay un apoyo al transporte público, también el seguro de salud que es obligatorio en Suiza está incluido y vamos a hablar del dinero más tarde. pero lo que también es muy importante y que vale por todas las becas es el documento que presenta el proyecto de investigación es muy importante, es decisivo casi. Este documento tiene que incluir un cronograma y una fecha ficha de finalización de la investigación, eso es muy importante para la postulación. Y entonces ¿cuáles son también las diferencias entre las becas? En relación a la cualificación por la beca de la investigación y el doctorado, es necesario tener un diploma de máster para el postgrado, por supuesto, el postdoctorado es necesario tener un diploma de doctorado. Hablando de la edad, para la investigación y el doctorado, el candidato o la candidata tiene que ser nacido después del 31 de diciembre de 1985. Para el postdoctorado no hay un límite de edad, pero el doctorado debe ser acabado después del 31 de diciembre de 2017 y antes del 31 de julio del próximo año. Entonces, simplemente casi antes del inicio de la beca. La duración para la investigación y el postdoctorado es máximo un año y aquí es importante mencionar que aplicaciones para becas de menos de seis meses serán rechazadas y aplicaciones para becas de menos de nueve meses no serán analizadas como prioritarias. Entonces, prioritarias son realmente postulaciones para becas entre nueve meses y doce meses y doce meses es el máximo. El doctorado es diferente también empieza con doce meses pero es máximo tres años pero no hay un otorgamiento automático entonces después de doce meses hay una prolongación o una solicitud de prolongación por otro año y después después de dos años otra solicitud por una prolongación de otro año por un máximo de tres años. También realmente muy muy importante es la supervisión. Para postular necesitamos una carta de un profesor que esté de acuerdo con supervisar la investigación de un profesor en Suiza y también necesitamos su hoja de vida. Entonces eso realmente es muy importante que ustedes tienen la confirmación de un profesor en Suiza para la supervisión antes o antes de postular a la beca. Para las investigaciones que están en el marco de un doctorado aquí en Colombia también también pedimos la hoja de vida de profesor de la Universidad Colombiana y para los doctorados aquí hay como dos formas de hacer un doctorado y si es en un programa estructurado como una escuela de doctorado necesitamos también la confirmación de aceptación al programa. Si es otro tipo de doctorado si no es en un programa estructurado pues no lo necesitamos. Las instituciones posibles para el doctorado solamente son las universidades y las escuelas politécnicas federales. Para las investigaciones y el postdoctorado también es posible postular en escuelas técnicas superiores que son instituciones que tienen un enfoque un poco más en investigaciones aplicadas. El apoyo financiero también es diferente. Para el postdoctorado a la derecha son 3.500 francos suizos por mes y para la investigación y el doctorado son 1.920 francos suizos por mes. y esta cifra no es arbitraria pero viene de una calculación de un presupuesto máximo necesario para la vida cotidiana en Suiza. Entonces incluye el alojamiento transporte los seguros la comida entonces realmente es una beca completa y sí entonces es así y un franco suizo son más o menos 4.000 pesos colombianos. Vamos a hablar también de los criterios de selección aquí hay tres criterios importantes primero por supuesto la candidata o el candidato y su perfil académico y su capacidad de investigación y motivación segundo como mencioné muy importante el proyecto de investigación su originalidad y soides metodológica y tercero el contexto académico entonces la calidad y contexto de supervisión y la potencial de cooperación académica en el futuro voy a también mencionar unas posibles causas de rechazo esta lista no es exhaustiva pero son causas de rechazo que vemos a menudo entonces quiero mencionarles por supuesto puede ser que las condiciones exigidas no están cumplidas que la solicitud de candidatura está incompleta mal preparada o no respeta las consiglias para doctorados también como mencioné necesitamos la prueba de aceptación al programa si es un doctorado estructurado y para los postdoctorados si la persona ya hizo un doctorado en Suiza no podemos aceptar mentores anteriores de una universidad suiza tampoco es posible postular si la persona ya ha estado en Suiza por más de un año porque lo que queremos es realmente intercambio académico entre Colombia y Suiza y tampoco es posible si la persona ya ha sido beneficiaria de una beca del gobierno suizo vamos también a mirar el calendario de la convocatoria ya empezó el periodo de postulación a la beca y tienen tiempo hasta el 19 de octubre de este año después sigue el proceso interno o sea la transmisión de las postulaciones a Berna la evaluación de todas las postulaciones y finalmente la decisión por la comisión federal de becas para estudiantes extranjeros en mayo del próximo año las respuestas o los postulantes van a recibir las respuestas positivas o negativas y el comienzo de todas las becas será en septiembre del próximo año por supuesto esta presentación es una lista general de las becas de las posibilidades y los requisitos ustedes pueden pedir un paquete de información a través de nuestros hallados de el futuro por supuesto también de ICTEX este paquete tiene en detalle todas las informaciones necesarias incluye los siguientes documentos primero un documento muy completo que son las directrices de aplicación o de postulación para los candidatos después todos los formularios necesarios a llenar para hacer la postulación y por último también un follito que se llama hacerle a usted mi supervisor y como mencioné es muy importante ya tener un supervisor en Suiza antes de postular entonces hay aquí unas recomendaciones como hacer este proceso antes de terminar tengo que hacer dos avisos el primero toca posibles falsas ofertas que ya encontramos así estofadores intentan conducir a sus víctimas a hacer transferencias de dinero en recuerdo todo el proceso funciona a través de la Embajada de Suiza aquí en Colombia y nuestros aliados entonces Colfuturo y CETEX y solamente ellos aceptan postulaciones oficiales y las postulaciones no cuestan dinero entonces por favor no mandar dinero a ningún lado son falsas ofertas si dicen eso y el segundo aviso es lamentablemente sobre el coronavirus todavía hay mucha incertidumbre sobre el desarrollo de la pandemia y por consiguiente solamente es importante tener en cuenta que el momento en que los candidatos reciban la notificación de que ganaron la beca la situación de aplicación en la salud pública puede determinar diversos cambios en el cronogramo y en las características de los programas aquí enunciados todos esperamos que no será necesario hacer un cambio pero en estos tiempos solamente es difícil ya saber cómo será la situación el próximo año y finalmente si ustedes se interesan por Suiza y las actividades de Suiza en Colombia quiero invitarlos a seguirnos en las redes sociales estamos en Facebook y en Twitter con los nombres que pueden ver y de esta manera no se perderá más información sobre la cooperación entre Colombia y Suiza tampoco en el campo de la ciencia por supuesto bueno eso ya fue mi presentación muchas gracias por su atención y con gusto estoy ahora dispuesto para responder a preguntas bueno muchas gracias vamos a iniciar con las preguntas que están en nuestro chat entonces la primera pregunta es una persona que nos pregunta si hay un canal rápido para contactar posibles supervisores del proyecto de tesis no escuché bien perdón voy a repetir la pregunta es si hay algún canal rápido o alguna página web algún sitio que les puedas recomendar a los interesados para contactar a posibles supervisores o si quieres contarnos cuál es la estrategia o cuáles son tus recomendaciones para encontrar un supervisor bueno ya tenemos la hoja con recomendaciones también hay un vídeo que podemos recomendar y también hay una página bueno en Suiza las universidades son en el nivel cantonal entonces sería como en el nivel departamental y es descentralizado pero hay una página que se llama SwissUniversities .ch donde hay los enlaces también interesantes y también en en las las hojas oficiales como por los doctorados por los postdoctorados y para las investigaciones también hay todos los enlaces de las instituciones posibles pero muchas veces los como para contactar a los profesores directamente no hay como una una lista completa de todas las supervisores posibles otra pregunta es ¿puede una persona postularse estando fuera de Colombia? es solamente importante que bueno si todo el proceso es a través de CoolFuturo es importante tener este canal entonces no se puede postularse en países diferentes pero si todo el proceso si una persona tiene una vinculación con Colombia y creo que es posible elegir como vía Colombia si la persona es la nacional colombiana o quizás Angela tienes un comentario sobre eso si Jonas gracias si es posible que se postulen si están por fuera del país lo que deben hacer es hacer llegar su postulación en físico a CoolFuturo entonces ahí es lo que dice Jonas como si ustedes tienen un familiar o alguien aquí en Colombia pues enviarlo desde el país en el que ustedes estén hasta que llegue aquí a CoolFuturo en oficina en Bogotá y también deben tener en cuenta que pueden estar fuera del país pero como mencionaba Jonas no puede haber pasado más de un año desde que ustedes estén por ejemplo en Suiza entonces también como considerar los tiempos de esas condiciones particulares para que puedan enviar la solicitud sin problema Ángela aquí quisiera preguntarte un poco sobre el proceso de postulación teniendo en cuenta que las personas van a mandar los paquetes desde el exterior si nos puedes contar qué deben mandar cuáles son las características de sus documentos sí entonces bueno para empezar recuerden que todas estas instrucciones están en el documento de la convocatoria que publica de manera oficial la embajada de suiza y pues en general la federación de becas que está en la página web entonces yo vi que en el chat estaban compartiendo la página web pueden entrar ahí y encontrar toda esta información la postulación es importante tener varias cosas en cuenta lo primero como mencionábamos ahorita deben hacerla llegar de manera física a la oficina de Corfutura en Bogotá no hay excepciones de que sea de manera digital lo segundo es que la postulación requiere que sean dos copias de los documentos es decir hay una lista de documentos ya paso muy rápidamente por ellos y no deben enviar solamente ese primer paquete sino que deben hacer una copia exactamente igual de ese primer paquete y eso es muy importante porque eso son parte de las características que pueden hacerlos a ustedes quedar por fuera de la beca entonces los documentos como para repasarlos muy pues muy rápidamente sin entrar al detalle de cada uno de ellos es primero el formulario de postulación entonces ahí el formulario de postulación es el que ustedes han encontrado o se van a encontrar a través de la página web del mini site de la beca de la convocatoria es un formulario que en este momento está digital la idea es que ustedes puedan entrar y lo diligencien les va a solicitar pues información de índole personal y académica por supuesto y ese formulario una vez esté diligenciado nosotros de manera pues interna lo vamos a descargar para poder enviarles a ustedes el pdf entonces es importante que con mucho tiempo hagan y diligencien el formulario de manera que tengan en cuenta esos tiempos de diligenciarlo enviar su solicitud y que nosotros desde el futuro lo podamos descargar en pdf para enviárselos a ustedes ese formulario porque además es importante porque ustedes deben recibirlo imprimirlo ponerle su foto y firmarlo y acá es súper clave todo el tema sobre todo de las firmas lo siguiente bueno pues les van a solicitar una hoja de vida la carta de motivación la carta de motivación una propuesta de investigación también que debe ir firmada la carta de admisión de su supervisor o de su escuela doctoral según corresponda la hoja de vida del supervisor les van a solicitar también dos cartas de recomendación confidenciales por supuesto al ser confidenciales este va a ser el único documento que no debe ir incluido en ese segundo set de la copia digámoslo así las cartas de recomendación al ser confidenciales pues eso implica que deben ustedes recibirlas en un sobre sellado y que no van a tener acceso a ellas entonces también es importante que al contactar a sus recomendadores puedan gestionar que ellos se las envíen a ustedes de manera pues física y confidencial deben adjuntar por supuesto copias de diplomas obtenidos un certificado médico y la copia de la página inicial del pasaporte esos son los documentos que como les digo van a encontrar todos los detalles en la página web importante aquí hay algunos de ellos como la propuesta de investigación como las cartas de recomendación como el certificado médico que tienen unos formatos pues exigidos por la convocatoria esos formatos no están colgados en ninguna página web ustedes deben solicitarlos a Colfutura a través del correo electrónico entonces aquí de nuevo y voy a ser muy repetitiva la invitación es que por favor entren en la página web de la convocatoria lean con mucho detalle y en la parte sobre todo del process advice ustedes van a encontrar la lista de estos documentos y cuál es el paso siguiente para poder solicitar los formatos para completar su solicitud creo que es por el momento eso gracias Ángela hay otras preguntas relacionadas con el requisito de tener una maestría antes de iniciar el doctorado entonces una de esas preguntas es si uno ya terminó la maestría hace más de 8 años o hace más de 10 años ¿esa maestría le sirve o hay alguna fecha en un periodo de tiempo en el que la persona debe haber realizado la maestría? bueno para para el doctorado para comenzar el doctorado solamente hay el hay el límite el límite de la edad entonces el candidato debe haber nacido después del 31 de diciembre de 1985 entonces me imagino que eso también es un límite de tiempo entre la maestría y el doctorado porque bueno no es posible tener la maestría tan tan temprano pero no hay un límite fijo de de tiempo entre la maestría y el doctorado en la misma línea de las maestrías la siguiente pregunta es si la maestría debe ser en la misma línea en la que se va a realizar el doctorado bueno no creo que no necesariamente pero por supuesto es importante poder convencer al supervisor que se puede hacer el doctorado en este campo entonces me imagino que es es importante tener conocimientos pero por supuesto no es es que exactamente en el mismo en el mismo campo solamente se puede hacer el doctorado que en la maestría la siguiente pregunta también relacionada con la maestría y realmente no sé si la podamos responder es los títulos propios que son de España esos títulos de maestría les sirve a las personas o los títulos deben haber sido convalidados en Colombia no es posible tener maestrías de cualquier país es importante tener la la autentificación o como la aceptación de Suiza eso con muchos países también con Colombia es a través de la convención de la AIA y entonces es importante tener como la confirmación que es un documento legal y y que es también la traducción si no es en inglés o en alemán o en francés o en italiano al final necesitamos una traducción confirmada o autentificada y eso es importante creo que en Europa pero no soy experto creo que en Europa es un poco más fácil porque la mayoría de los países en Europa hacen parte del sistema de Bolonia entonces la aceptación es es mucho más fácil en Europa si la maestría es desde un país por ejemplo de la Unión Europea Cambiando de tema pasando al requisito de idioma nos puedes por favor informar si deben certificar a través de algún examen el dominio de las lenguas y cuáles son los idiomas que deben hablar para poderse postular a estas becas Bueno eso puede depender de de la universidad y del programa a veces es necesario tener porque la mayoría de los doctorados y de las investigaciones hoy en Suiza son en inglés entonces es importante tener este nivel bastante bien como de B1 B2 depende de la universidad en inglés y por supuesto bueno en Suiza en la calle no se no se habla inglés o no tanto pero alemán francés o italiano dependiente de la región entonces también es importante tener algunos conocimientos del idioma donde donde se postula como donde por ejemplo en Ginebra sería francés en Zurich sería alemán eso también es importante como para bueno en la tienda y todo la comunicación no se hace en inglés ¿Estas becas son para todas las áreas de conocimiento? Sí no hay realmente no hay límites solamente estos campos es abierto en en teoría así es muy abierto Yo en este punto quisiera hacer una precisión en relación con la convocatoria del año anterior y es que estas becas no aplican para programas de MBA o sea ya dijimos que no financia maestrías pero queremos hacer énfasis en que no financia ningún tipo de temas de MBA ni de maestrías ni programas artísticos La siguiente pregunta es en relación con las cartas de referencia las cartas de recomendación deben ser de profesores en Suiza o puede ser de cualquier profesor Puede ser de cualquier profesor pero por supuesto es importante tener una vinculación con este profesor la carta que confirma la supervisión eso tiene que ser por supuesto de un profesor de Suiza vinculado con una universidad en Suiza la nacionalidad del profesor no importa pero las cartas confidenciales de recomendación esos pueden ser por supuesto de un profesor aquí o cualquier universidad donde se hizo la maestría Si una persona hizo su maestría en Suiza hace algunos años y no recibió ningún apoyo del gobierno de Suiza ¿puede postularse a esta beca? Lo importante es que la persona no ha estado en Suiza directamente antes de la postulación entonces un año si la persona ya ha estado en Suiza por un año antes de comenzar la beca la postulación no es posible y como mencioné no es posible para el postdoctorado como ya tener el mismo supervisor o pero no bueno es posible hacer una maestría en Suiza hace algunos años regresar a Colombia por ejemplo y después postular si eso es posible Gracias Otra pregunta está relacionada con las personas que quieren viajar con su pareja con su cónyuge ¿la beca otorga algún tipo de apoyo para la pareja o cómo funciona este tema para quienes van con la familia? Bueno la beca lamentablemente solamente es para una persona y esta persona por supuesto tiene una una visa de educación si si la persona quiere ser acompañada de de su pareja en teoría es posible pero no no hay una beca o no hay algo adicionalmente para la pareja y también tiene que ver cómo se hace para para la visa en Suiza para la pareja entonces sí no no hay algo adicional para como familias o parejas hay una pregunta relacionada con la admisión al doctorado algunas personas dicen que ya está muy sobre el tiempo entonces quisiera por favor que les confirmaras cómo funciona para postularse si pueden hacerlo sin tener la admisión al doctorado sin tener todavía la aprobación del doctor del supervisor o eso es un requisito imprescindible no la la confirmación de la supervisión es un requisito importante e indispensable bueno si si es un un programa no estructurado el el ingreso al phd al doctorado se hace después de la beca pero lo que necesitamos ya es como un también una carta de de un profesor vamos a hablar del proyecto de investigación entonces la pregunta que nos hacen es qué tan específico debe ser la propuesta del proyecto lo leerán expertos en mi área o debe ser escrito para un público más general bueno la la comisión de federal de las pecas para estudiantes extranjeros ahí hay realmente bueno no no expertos como en todos los campos pero vienen de de las universidades de Suiza pero bueno son son todos expertos en sus sus campos y creo que lo importante es en en esta carta por supuesto mencionar la importancia para la persona sus sus razones para hacer una investigación en Suiza pero también mencionar como la importancia de la investigación para por ejemplo la cooperación académica entre Suiza y Colombia y también para Colombia cuando la persona regresa pero no solamente como la carta no solamente son como personas de cada cada campo y expertos que van a leer la carta hay algún requisito de volver a Colombia al terminar los estudios tienen alguna obligación de volver a Colombia o podrían permanecer en el exterior desde Suiza no hay un requisito pero como mencioné vamos a pagar el viaje de regreso a Colombia pero solamente hasta seis meses después de acabar el programa entonces si la persona se queda por más tiempo en Suiza este no podemos pagar después el el por siempre y bueno solamente también es importante mencionar que las personas van a tener una visa de educación y eso va a acabarse también después del fin del programa entonces si las personas quieren quedarse en Suiza tienen que organizar otro visa por ejemplo una visa de trabajo la siguiente pregunta es una persona está cursando su doctorado en Austria y está haciendo trabajo de campo en Colombia quiere saber puntualmente si estando matriculado en un doctorado en una universidad austriaca puede acceder a la beca de investigación del gobierno de Suiza entonces si entiendo bien sería al mismo tiempo como como el doctorado para hacer una investigación durante el doctorado en Austria en Suiza bueno pregúntame ya pensé que normalmente las investigaciones son para personas que hacen sus doctorados en Colombia pero eso es algo que tengo que leer de manera más específica o quizás ustedes saben Ángela si eso es posible también tendríamos que verificar si quieres creo que la pregunta la mandó Andrés en el chat tendríamos que verificar porque sé que hay algunas instrucciones para una especie de cotutela entre universidades colombianas y suizas que estén enmarcadas en un convenio de cooperación pero no sabría cómo funciona cuando otro país entran en la acuación entonces sí no sé si Andrés por favor nos puedes escribir la pregunta al correo que es yosoyfuturo arroba colfuturo punto org y nosotros indagamos y te respondo hay otra pregunta también relacionada con la tesis y es si la investigación debe estar limitada a Colombia o a Suiza la aplicación del caso de estudio se debe aplicar a Colombia o a Suiza entonces el tema de de la investigación eso es es abierto no tiene que ser limitado no sé a la relación entre Colombia y Suiza o es es más abierto pero si vamos a hablar de la investigación si las personas pueden al mismo tiempo como también trabajar en otra otra universidad tengo que repetir que es para tiempo completo en Suiza la investigación esta pregunta se la quiero hacer directamente a Ángela y es algunas personas están preguntando si la aplicación a esta beca de Suiza se hace a través del programa Crédito Beca de Colfuturo cómo funciona la relación de Colfuturo con esta beca si nos puedes hablar un poco al respecto ah sí bueno entonces hay varios puntos lo primero es importante diferenciar entre la convocatoria del programa Crédito Beca y la convocatoria de esta beca del gobierno suizo son dos programas totalmente independientes ¿por qué? pues porque la del Crédito Beca es para la financiación que Colfuturo ofrece de manera directa a sus estudiantes y la convocatoria de la beca que nos reúne hoy es ofrecida no por Colfuturo sino pues por la Federación de Becas para Extranjeros del gobierno de Suiza entonces esa es como la primera diferencia lo siguiente es por ejemplo si alguna de las personas quiere participar en esta convocatoria y también quiere participar en la convocatoria del programa Crédito Beca lo pueden hacer digamos que no hay ningún problema porque como les digo son de manera independiente las dos convocatorias van a estar dando resultados a mediados de mayo del próximo año entonces cuando ustedes reciban su respuesta sea de Colfuturo o sea del gobierno de Suiza tendrán la opción de revisar cuál de las de las dos fuentes de financiación cubre las necesidades de su programa hay algo importante en esta convocatoria del gobierno de Suiza y es que ustedes dentro del formulario puede ser que les pregunten puede ser no les van a preguntar si tienen otra fuente de financiación o si han aplicado otro tipo de becas para quienes en este momento son beneficiarios de Colfuturo pues es una información que deberán consignar en el formulario ¿qué más podría decir al respecto? para quienes en este momento por ejemplo son beneficiarios de Colfuturo para programas de doctorado o de maestría y quieren postularse a esta convocatoria recuerden que ustedes como beneficiarios tienen la opción de permanecer en el exterior hasta tres años después de haberse de haber terminado el programa que Colfuturo estaba financiando entonces tengan también muy en cuenta sus tiempos porque puede ser que efectivamente en esos tres años que Colfuturo les otorga a ustedes alcancen a hacer su programa de maestría de doctorado o de postdoctorado o estancia de investigación siempre recordando como les ha dicho les ha dicho Jonas repetitivamente que no pueden haber estado más de un año en Suiza inmediatamente anterior a que comience la beca entonces creo que en general es eso son dos convocatorias totalmente independientes pueden postularse de manera por separado quienes son beneficiarios ahorita pueden postularse también pero siempre teniendo en cuenta las fechas de tanto del inicio de la convocatoria de la beca de Suiza y como del tiempo máximo que ustedes tienen para estar por fuera del país que les otorga el programa crédito beca gracias Angela también esta pregunta es para ti si mis recomendadores no están en Colombia podrían ellos enviar la carta de recomendación por email o por fax directamente bajo el futuro no como les mencionaba ahorita cuando hablamos de los documentos es indispensable que todos sean de manera física son además confidenciales las cartas de recomendación entonces la idea es que ni ustedes ni nosotros tengamos acceso a la información de esas cartas de recomendación y de manera más operativa también tengan en cuenta que ustedes dentro de las instrucciones que esta convocatoria plantea deben enviar los documentos en cierto orden en particular entonces pues son ustedes quienes deben enviar su postulación de manera organizada con todas las características que la convocatoria postula y además la deben enviar a la oficina de Corfuturo y digamos que esto también hace parte de las circunstancias y es en la oficina de Corfuturo no hay nadie en este momento es decir todos trabajamos de manera remota es decir que no va a haber nadie quien esté por ejemplo allá para poder recibir su carta e integrarla en su postulación digamos que eso es algo que ustedes deben organizar de manera previa por eso es tan importante que lo hagan con tiempo para que puedan recibir ustedes de manera cerrada su carta sus cartas de recomendación las incluyan en sus paquetes de postulación en el orden correspondiente y todo en conjunto llega en físico a Corfuturo Jonas tengo otra pregunta y dentro del chat se ha generado una gran discusión por el tema de la edad el requisito de edad entonces quisiera pedirte dos cosas puntualmente lo primero es que nos cuentes si el gobierno de Suiza tiene alguna otra beca o algún tipo de apoyo distinto para personas mayores de 35 años y la otra pregunta es si hay alguna excepción si dentro de la revisión es una persona que no cumple con el requisito de edad porque ya es mayor de la fecha establecida podría ser considerada bueno por la segunda pregunta tengo que decir que porque es realmente es una las becas son para todo el mundo entonces ahí la competencia viene de China de India y vamos a aplicar las mismas reglas para todos y entonces por la edad realmente no hay no hay excepciones lamentablemente para tener las mismas reglas para todos hablando de otras becas para extranjeros en Suiza esas son las becas de gobierno pero también hay otras becas en Suiza de las universidades y puedo también compartir un enlace donde se puede ver como otras becas no del gobierno de Suiza pero de las universidades como de Ginebra o de San Gal quiero también quizás mencionar que una organización que puede ayudar es la Asociación Colombiana de Investigadores en Suiza porque los académicos colombianos ya están muy bien organizados en Suiza hay también una página web que se llama asic.ch también puedo compartir el enlace en el chat después y ellos también tienen mucha información sobre las posibilidades para investigadores colombianos para hacer la investigación en Suiza y en esa misma línea hay algún tipo de beca para estudiar maestrías en Suiza ¿el gobierno tiene alguna beca para estudios de maestría? Lamentablemente no es que para Colombia solamente tenemos esas becas para investigaciones doctoradas y postdoctoradas eso es el enfoque de la beca y sí no podemos cambiarlo a este punto otra pregunta es si las becas son anuales el estudiante cada año se le renueva la beca o al momento de ganársela ya de una vez recibe los tres años de apoyo garantizados bueno para el doctorado que es es lo único que es una beca de tres años hay una prolongación después de un año y después de dos años también hay otra prolongación o sea una solicitud de prolongación y hay una evaluación según los criterios de la comisión y después la decisión si si hay una prolongación de la beca pero no es desde el inicio directamente tres años asegurado y no hay un otorgamiento automático los estudiantes de doctorado en suiza pueden tener permiso de trabajo esa es una una buena pregunta pero es es lo importante es decir que las becas son para investigación este tiempo completo y creo que hay la posibilidad quizás también a la universidad hacer unos trabajos pero eso también como las reglas exactas si hay un límite de horas tendría que ver otra vez bueno seguimos aquí hay una pregunta Ángela para ti y es si esta convocatoria se repite el próximo año y aprovecho también si puedes por favor volverle a contar a los participantes cómo funciona el convenio que tiene con el futuro con el gobierno de Suiza para esta beca bueno si se va a abrir el próximo año si es una beca que se abre de manera anual y siempre abre a principios o mediados de agosto de nuevo es una beca que otorga el gobierno de Suiza entonces las condiciones son propuestas pero por el momento si es una beca anual que siempre abre en la misma fecha y el convenio como mencionábamos justo al principio de la sesión se firmó el año pasado entre el gobierno de Suiza y Colfuturo y lo que establece ese convenio es que al menos dos de los candidatos que lleguen a través de Colfuturo van a ser seleccionados para este tipo de becas ofrecidas entonces hay varios puntos importantes a saber lo primero como mencionaba Jonas esta beca o esta convocatoria se difunde a través de dos instituciones en Colombia una que es Colfuturo y otra que es el ICTEX el convenio con Colfuturo o el convenio de Colfuturo con el gobierno de Suiza establece que las postulaciones que llegan a través de nosotros al menos dos serán seleccionadas para la beca eso que implica que ustedes tienen que tomar la decisión de a través de cuál institución aplicar no deben aplicar a las dos y eso es muy importante es decir no deben aplicar a Colfuturo y al ICTEX sino a través de alguna de las dos eso es por un lado y pues por el otro es que entren también si quieren revisar el documento que está colgado en la página web es un convenio que como les contaba también al principio el año pasado pues se cumplió tuvimos tres estudiantes colombianos seleccionados de doce postulaciones que se enviaron exitosamente y cuatro quedaron en línea entonces digamos que en eso consiste el convenio que tenemos bueno y para finalizar hemos recibido varias preguntas en el chat en relación con la fecha en que las personas deben haber recibido su título de maestría o su título de doctorado entonces Jonas quisiera pedirte favor si haces una nueva aclaración y les vuelves a mencionar a los participantes ¿cuál es la fecha en que máximo deben haber decidido su grado? Sí con gusto para las investigaciones y los doctorados el candidato o la candidata debe haber nacido bueno eso es nacido después del 31 de diciembre de 1985 aquí no hay un límite pero cuando haber acabado con la maestría para el postdoctorado el doctorado debe ser después del 31 de diciembre de 2017 y antes del 31 de julio de 2021 ya llegamos a la hora de nuestra presentación entonces quisiera finalizar recomendándoles que lean en detalle la convocatoria que se encuentra pública en nuestra página web muchas de las preguntas en el chat están resueltas dentro de la información que está dentro de la información nos sobra leerlo varias veces y tener muy claro todas las condiciones por nuestra experiencia el año pasado les podemos compartir que los requisitos son muy estrictos es decir si ustedes no cumplen con alguno de los requisitos no los van a seleccionar por eso es importante lo que tanto Ángela como Jonas nos mencionaban de empezar con tiempo de empezar a revisar y a leer ya todos los documentos y nuevamente si tienen alguna duda nuestro canal de comunicaciones yo soy futuro arroba colfuturo.org estoy escribiéndolo nuevamente en el chat para quienes no lo vieron allí podemos resolver sus inquietudes y si colfuturo no sabe la respuesta lo consultará con la embajada para poder atender sus solicitudes entonces Jonas Ángela muchas gracias por su explicación tan detallada y por toda la información que nos brindaron y a todos ustedes les deseamos éxitos y esperamos verlos aplicando en esta convocatoria feliz tarde para todos gracias gracias gracias